¡Ellos quieren hacer tú! ¡Margarita 10K! Ahí tienes la etiqueta, hashtag Margarita10K Mira, le voy a recorrer también a la gente que va a caminar los 5 kilómetros al momento de la partida vamos a dejar primero que los amigos en silla de ruedas hagan su salida luego vamos a permitir que la gente y las personas y los corredores que van a ser los 10K puedan también arrancar sin problemas y luego a los que van ahí vacilando, caminando en sus 5 kilómetros van a salir en la...